El señor, señor, una propenita. No moleste, hombre. Oiga, señor, una propenita, señor. ¡No te compres! ¿Qué cositas no me vas a dar? ¡No, no te voy a dar! ¿Seguro que no me vas a dar? No te voy. Ya, un ratito vas a esperar. Ya, ya, espera rápido, no te vayas. Una propenita, ¡cru! ¡Bru! Ya, está bien, señor. ¡Ándate nomás! Así sí, pero... Así sí, pero no se deben pedir las cosas. A fuerza no se deben pedir. Esto no deben hacer niños, así, agarrar piedra, pedir. Así no se deben pedir. Mejor voy a cantar, así me pueden dar propina, como hacen en los micros. ¡Claro, pi! Así sí, te voy a decir. ¡Claro, pi! Así sí, cuando pase persona, voy a parar para poder cantar. Joven, vas a disculpar un ratito, señor. Señor, yo soy una mujer humilde, soy, señor. Señor, que lo único que quiere es brindarles a ustedes un tema para que se puedan entretener. De esta manera, señor, antes que estar robando, señor, en las calles, prefiero cantar. Para que ustedes, sociedad peruana de Lima, puedan disfrutar del verdadero arte del Perú. Les voy a cantar una canción que espero que les llegue al corazón y ustedes puedan disfrutar. Y esta canción dice así, señor. Una carta me llegó, un viernes por la noche, y en ella me lo decías, que estás arrepentido. Que te perdones, que te perdones, porque yo no te lo perdono. Muchas gracias, señores, por el trabajo. Ahora voy a aplausos, a pedirles una propinita por haberles cantado, por favor. Pueden colaborar. Nadie me ha querido colaborar. No importa, seguiré buscando a ver quién me puede dar, aunque sea una propinita. Ay, paisana, yo sí te voy a dar propina, yo sí. Que tú sí me vas a dar, señorita. Sí, yo sí te voy a dar propina. Claro, pero cómo no me vas a dar si se nota que tú eres regalona. ¿Cómo que regalona? Claro, Pé, regalas, sí, propina, agente humilde, señorita, Pé. Ah, bueno, eso sí. Ah, sí, Pé. Bueno, toma, aquí tienes. Ah, gracias. De algo te ha de servir. Te agradezco bastante, mamacita. Bueno, chao. Sí, Pé. Ay, ay, diablo, voy a tener que sacar plata del cajero. Ja, qué p***, cara. ¿Cómo? Seguramente le vas a pedir plata a tu marido, ¿no? ¿Qué? Claro, pues no estás diciendo que le vas a pedir plata al cajero, ¿no? Dices, debe ser tu marido, Pé, claro. Ay, paisala, cuando yo hablo del cajero, no me refiero a ningún hombre. ¿Cómo entonces qué es? ¿Qué es que disque? Me refiero a un cajero automático. ¿Qué es que disque, señorita? Ay, cajero, ¿qué cosa es? Mira, ¿has visto esas casetitas? Sí, parecen unas casetitas que están junto a los bancos, ¿has visto? Este, sí, junto a los bancos, claro, ese cajita, pero yo nunca he acercado, señorita. ¿Qué cosa es? Pues eso se llama cajero automático. Tú metes una tarjeta y el cajero automático te da plata. ¿Cómo metes tarjeta nomás, señorita? Ay, me meto, te iba a dar dinero ahí. Sí, sí. Ah, qué gracias, señorita. Uy, ahora sí se me echó tarde. Bueno, que tengas suerte, paisala. Chao. Ya, señorita. ¿Cómo es que dice que si mete tarjeta da dinero? Oh, carajo. Voy a buscar, a ver, si no tengo una tarjetita. A ver, acá sí te voy a estar. No tengo, ¿dónde están mis tarjetitas? Aquí está, claro que esta tarjeta es de la apoyada de mi prima. Con este te voy a pedir al cajero que metiendo esta tarjeta a lo mejor me va a dar. Así sí te voy a hacer. Y voy al cajero a buscar. Ella no sabe que es un gol. Ay, ya. Aquí se cruzó a Piqui, sí. Ay, ese cajero, Piqui, claro. Pía, acá he visto a las personas sacarse, Piqui, si sacan dinero, Piqui. Pero yo no sabía, Piqui, si mete a la tarjeta que me dice la señorita. Ahora, ¿cómo será? Si será de verdad, me lo habrá hecho por bromear. Mejor le voy a preguntar al policía que está al frente. Señor policía. Señor policía. Señor policía. ¿Qué pasa, paisanita? ¿Qué te puedo decir? Vas a disculpar, señor. Quería preguntar. ¿Qué es que dice? Si es que puedo meter mi tarjeta ahí, ¿va a dar dinero, señor? Claro, paisanita. Tú mete tu tarjeta y te da dinero. Ah, entonces es verdad, Piqui, mete una tarjeta y da dinero ahí, señor. Así es, paisanita, así es, así es. Ah, ya, señor. Este, señor, una preguntita, señor. Dime nomás, paisanita, estoy para servirte. Este, ¿por qué tienes así cara de coj***? Uy, paisanita, más respeto con la autoridad, por si acaso. Disculpa, señor, siempre sincerándome, señor. Ya, ya. Agradezco que me has dicho que metiendo mi tarjeta, dinero, me va a dar. Gracias. Ya, mamita, ya. Anda nomás, anda nomás, anda nomás. Ah, gracias. Ya, qué lindo. Ahora sí, voy a tener dinero para comer lo que quiera. Nada más voy a meter en mi tarjeta, esto es la pollada. No den trapezo, irá a doblarse. Este te lo voy a doblar. Cuidado. No apures, se puede. Acuere, se puede, por favor. Estrán, ¿está ahí? Por favor. Ya es hora, apures, se puede, por favor. Espérense, pico, espérense, pico. ¿Qué? Yo estoy esperando, pico. Tengo que esperar que me digan mi dinero, pón, señor. Agústame, ayude, señor, ayude. ¿Qué vas a ayudar? Seguramente me quieres violar. Oiga, señor, por favor. Quiero ser acá, abajo. Orden, orden. Silencio, silencio, por favor. Jóvenes, jovens, por favor. Silencio, un momentito. Disculpe, Paisana. Aquí nadie se mete, c***o, hasta que salga mi dinero. Ya, un momentito, Paisana, cálmate, cálmate. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué problema tienes? Estos c***o que me están apurando, señor. Lo que pasa es que ya he metido mi tarjeta, señor. Y no sale el dinero, señor, todavía. Si está tembrando... Ay, 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 Paisana, ¿sabe qué pasa? Seguramente que has marcado mal la clave. Sí, vila. Claro pues, Paisana, toda tarjeta tiene su clave secreta. ¿Cómo va a tener clave secreta, Paisana? ¿Acaso yo soy espía, señor? No, mamacita linda, todas las tarjetas tienen su clave secreta. ¿Cuál es tu clave secreta? Como todas las tarjetas tienen clave secreta. Claro pues, como te digo, ¿cuál es tu clave? Bueno, primera vez que me entero que la tarjeta de pollada tiene clave secreta. ¿Tarjeta de pollada? ¿De qué tarjeta de pollada estás hablando? ¿De qué tarjeta de pollada estás hablando? Eh, la tarjeta de pollada que he metido, pues, c***o. Seguro que ya está con el carjero automático con esa tarjeta de pollada. ¿Cómo vas a meter tarjeta de pollada ahí, Paisana? No, oye, calma, 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 calma. Oye, atrás, atrás, ya, ya, ya. ¿Qué pasa, qué pasa? Más respeto, más respeto, Paisana, ¿qué pasa? ¿Qué escándalo? Señor Amitro, disculpe usted, pero acá esta Paisana... ...ha metido una tarjeta de pollada al carjero automático. Seguro que ya la trajo. ¿A tarjeta de pollada? A c***a, señor Amitro. Me pide las cuentas de tu parte, no conviene, ¿no? Esto ha contado mal, señor. Él me ha dicho que puedo meter tarjeta. Yo le he preguntado, señor Amitro, si mete, tú más te va a dar, señor. Sí, Paisana, tarjeta, pues, señor, pero no pensé que tarjeta de pollada, Paisana es una mentirosa. ¿Cómo va a poner este...? Yo quiero que me dé mi dinero, señor, estoy esperando, si no voy a romper esta c***a. ¡Paisana, p***a, 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 p***a! Uy, pues, yo soy folclórico, así que nosotros podemos conversar. Ya hay oficinas, perojalá de... ...irimacuzo, ¿ya? Sí, mamá, chulla, sí. Así que, Paisita mía, tranquila, vamos a la oficina... ...y vamos a tratar de solucionar tu problema. Sí, nosotros, ¿nosotros qué vamos a hacer hoy? ¿Qué oficina? Seguramente me quieres violar. Uy, déjate de hablar tonterías que te voy a querer violar, hombre. Vamos nomás pa' la oficina. Ustedes, señores, disculpen. No, el señor emisor le va a decir... Yo creo que se ha podido sacar la tarjeta, pero pasen al banco. Ahí lo voy a atender inmediato. ¡Pasen, pasen! Oye, ya, pues calma, pues calma, pues calma, calma. Se van a asistir, te van a asistir. Sígueme, nomás vamos pa' la oficina. Por favor, señores, tengan la bondad de pasar al banco. Seguro que no me lo quieres violar. Ay, hombre, déjate de hablar tonterías y no me... Avanza, mientras... Ya, ya. Así que, eso fue lo que pasó, paisana. Así, pi, señor. Paisita, toma asiento, toma asiento. Ya, señor. Así que, me dijeron, señor, que me metí mi tarjeta de pollada y pensé que me iba a dar dinero, pi, señor. Ay, paisana, pues, paisita, ¿sabes qué pasa? Ya aclarado el problema, claro el asunto, te puedo decir nomás, hija. Ya, pi, sí. Uy, ¿cómo me voy a ir, peco? ¿Qué? Pero ya, ya se ha solucionado el problema, anda, no sé qué va a hacer acá. ¿Cómo que se ha solucionado el problema? Claro, para ti se habrá solucionado, pero para mí yo estoy esperando que me tenga mi plata, pi, que he metido mi tarjeta, señor. Pero, paisita, ¿cómo que mi plata qué he metido? Pero si tú has metido una tarjeta de pollada, pues, hijita. Está bien, pues, señor, tarjeta no me está diciendo que me tenga tarjeta de metido, pi. Está bien, está bien, pero no puede. Tarjeta de lo mismo, señor. Tienen que ser unas tarjetas especiales que da el banco. Y justamente el banco le da esas tarjetas especiales a la gente que tiene plata en el banco. ¿Cómo se suena? Es, dime, ¿tú, tú tienes plata? ¿Cómo se suena? 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 Yo no tengo dinero, señor. Yo soy una mujer humilde, señor. Ay, paisita, paisita. Yo no tengo dinero, menos voy a tener fe que el banco. Paisita, no te pongas así, pero no llores, pues, paisita, calma. Disculpa, señor. Los pobres también sabemos llorar. Está bien, paisita. ¿Sabes qué pasa, paisita? Mira, tú, tú me estás cayendo al bobo, pues. Y me estás trabajando al bobo, pues, paisita. Tú sabes que yo también soy folclórico y entre nosotros no puede haber esas cosas. Sí, pero tú, voy así. Cálleme, paisita. ¿Sabes qué? Sinceramente me ha caído simpática. ¿Cómo te llamas, paisita? Bueno, jacita mía, pues, señor. Así. Bien, jacita. ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a dar trabajo. Ay, gracias, señor. Agradezco, papito. Agradezco, papito. Agradezco, papito. Agradezco. Está bien, está bien, paisita, está bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a trabajar? Vas a trabajar en cajero automático, pues. ¿De cajero? ¿Cómo es esto? ¿Qué es que de cajero? ¿Cómo va a ser eso de cajero? Es cajero automático, pues. Ahí donde has puesto tu tarjeta en la pollada. Ya es. Ese es un cajero automático. ¿Cómo va a ser de cajero, mi señor? ¿Acaso soy máquina para ser cajero, señor? No, paisita. Déjame que te explique. Mira, aparentemente son cajeros automáticos, pero no son. ¿Cómo no son? No, pues, que hay una persona siempre detrás de un cajero. Siempre hay una persona. O sea, que detrás de un cajero, entonces, ¿quién da la plata, señor? Ay, paisita. Mira, lo único que tienes que hacer tú es estar detrás del cajero. Y hay personas que miran así, escuchan primero, miran por la lunita, y después le dan el dinero a la gente. Entonces, ¿cómo la máquina no era que daba, señor? No, pues, es la persona que está detrás del cajero, la que da la plata. Ay, Dios, señor. Claro, ese es el cajero automático. ¿Y la gente no sabe eso, señor? No, pues, paisana, no sabe, la gente no sabe. O sea, que a todos los están con... Señor. Bueno, sí, como tú dices, se le está haciendo eso, ¿no? Sí, señor. Pero, mire, en realidad, paisana, como en esos cajeros no se le ve a la persona que está atrás, no necesitan ni siquiera tener una buena presencia, algo por el estilo. Ah, este te iba a preguntar. Entonces, no, sí, va a ir muy bien contigo. Va muy bien con tu personalidad. Es una chamba como para ti, paisanita. Entonces, no, si me iba a ver, así sí te puedo trabajar. Así, mamá. Ay, qué lindo. ¿Cuándo voy a comenzar, señor? Mira, paisita, justamente mañana tenemos que inaugurar unos cajeros automáticos parlantes en todo el país. Así que tú vas a estar detrás de uno de esos cajeros. ¿Ya? Ya, señor. Mira, paisita, espera, espera. Sí, señor. A ver, lo único que tienes que hacer es darle a la gente lo que pide. Ya, esto me dice. Lo voy a dar. Ya no te iba a tener... Dime, paisana, este... ¿Y tú estás... ¿Estás segura que puedes hacer ese trabajo? Este... Este... Sí, sí, estoy seguro, sí lo hacen, señor. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Bien, paisita, entonces, desde mañana empiezas a trabajar. Yo agradezco. ¿Ya se acabó eso, Ludo? Ay, no más, Pé. No, ya no me agradezco. No, no me agradezco. Anda, no me agradezco. Anda, no me agradezco. Anda, no me agradezco. Anda, no me agradezco, Pé, señor. Anda, no me agradezco, Pé. Va a agradecer, Pé, señor, agradezco. Muy paisana, hombre. Ya, entonces... Ya. Vente temprano, paisita, ah. Mañana temprano, no vayas a fallar. Señoras y señores, en este momento, el administrador del Banco Pentes, señor Angosto de la Plata, va a hacer inauguración del primer cajero parlante del país. ¡Bien! Señor Angosto de la Plata, cuando usted quiera. Amén. Muchas gracias, señor García. Señoras, señores... Señores periodistas, eh... Eh, clientes del banco, público en general. Es para mí una satisfacción... Ay, qué frío que lo tengo. Creo que me lo voy a resfriar. No, no, como le decía, es para mí una satisfacción dirigirme a ustedes... Para comunicarles que, como bien ustedes saben, nuestro banco es uno de los más fuertes del país. Eh, goza de una... Contabilidad sana. Una contabilidad fuerte. Una administración completamente sana. Es decirles... Una economía que goza... De una perfecta salud. ¡Ah, chis! ¿Qué está pasando, ah? ¡Ah, chis! ¡Ah, chis! ¡Ah, chis! Este... Miren, señores, miren, eso... Eso casualmente es lo que yo quería mostrarles. Es el último avance tecnológico del mundo. Que nuestro banco ha tenido a bien ser el primero en traerlos al país. El cajero automático parlante que nosotros lo damos por inaugurado en este momento. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Bien. ¡Ya! Camita. ¡Casi la malogras! Presta atención, quieres que ya van a llegar los clientes. Gracias, ah! Gracias. ¡Qué bueno que aquí al Perú ya llegaron este tipo de cajeros parlantes! ¡Buenos días! ¡Buenos días, c***o! Voy a sacar un poco de lana. ¿Qué cosa es que tiene lana? Felizmente que traje mi canastita con mis cositas. A ver, voy a buscar. A ver, si quieres. ¡Ay, tío, tío! Aquí tengo lana, pi. Aquí tienes tu lana, pi, señorita. ¿Por qué es esto, mi cuate? ¿Cómo que tú estás pidiendo lana, c***o? Ahí está tu lana, pi, ya lo ofrece. Pues, sí, te pise. Perdón, señorita, lo que pasa... Hay que hacerle todavía algunos ajustes. Pues, un buen reajustón deben de hacerle. Sí, sí, claro, señorita. ¡La cinta! ¡La cinta! Aquí estoy, c***o, abajo. ¿Qué te pasa, mi mita caramble, la plata que tienes? También, perilla, me está pidiendo lana, pi, señor. ¿Cómo estás a decir... Mira, que alguien viene, alguien viene, c***o. Mi amor, estás alegre, mi amor. Sí, estoy feliz. ¿Por qué estás alegre? ¿Te gusta la platita? Bien, víveres, mi amor. Ven, mi amor, ven. Mira, mi amor, ¿a dónde te he traído? ¿Qué es esto? Este es el nuevo cajero automático parlante. ¡Qué monstruo! ¡Lo mejor en el mundo! ¡Qué paja, amor! ¡Qué paja! ¿Ya ves? ¡Ay, mi amorcito! Ahora sí, mi amor, ¿sabes una cosita? Este fue el que le hizo un hijo a la María. Y no le pasas subvención, desgraciado. Mi amor, ¿sabes una cosita? Vamos a sacar platita, ¿ya, mi amor? Bueno, tenemos que pagar agua, luz, teléfono. Hay que pagar muchas cosas, ¿verdad? Y lo más importante, lo más importante, mi amor, tengo que sacar bastante platita para irnos al telo, mamita. Al telo. Ay, mi amor, mi amor, espérate. ¿Tú sabes para qué más tienes que sacar platita, mi cielo? ¿Para qué? Para que le pase la pensión a tu hijo pez coj*** con la María. Oye, un ratito, mamacita linda. Ya te he dicho que es a María, no le voy a pasar nada. Oye, dije María. Ah, no, digo, así es María. Blanca como el día. Ah, Blanca, te voy a dejar yo, vas a verte desgraciado. No, 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 no. ¡Vamos, mamita! No, aguanta, no, aguanta. ¡No, no, la cinta! Uy. Limítate a dar la patria nada más. Ya, piseño, explique que ese señor es bien p***o, piseño. ¿Qué qué es, pinta? ¿A ti qué te importa? Claro, piseño. Suscáñate la boca y limítate. Cierra, 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 que ahí viene otro cliente. Buenos días. Buenos días, c***o. Ahora sí voy a sacar unos cuantos cocos porque estoy más misio. A ver. Milagro que viniste y tú no vino a la bambona. ¿Qué cosa ha dicho que iba a sacar cocos? Ahora, ¿esto cómo voy a hacer? A ver, a ver, trato, ¿qué es para comer? A este te voy a buscar. A quítame mi coquito dulce, pero claro, ¿qué? Este te lo voy a dar, como pide cocos a cocos, habrá que darle, ¿qué? Aquí tiene, señor, su coco que ha pedido dulce. Oiga, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que no te estás pidiendo coco? Encima te estoy dando dulce, ¿pa' qué tiene dulce? Esto es una burla, coge mi tarjeta. Jacinta, Jacinta, mira. Un momentito. Oye, una más y te saco a patadas, ¿entiendes? Señor, quiero preguntarle algo, señor. Sí, ¿qué? Habla, habla. Aquí se puede cagar. Jacinta, cierra eso, cierra eso, que viene una señora. Ay, estoy tan feliz. Ay, qué cochines esta gente, cómo deja su porquería, caracho. Ay, voy a sacar un poquito de mi platito. Oye, ay, ay, verdad, me han dicho que estos cajeros hablan. A ver, voy a hacer la prueba. Buenos días. Buenos días, c... ¿Qué? ¿Cómo estás, cajerito? A mí, estoy pelándome de frío, pesc***o. Ay, 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 creo que me están fallando los oídos, ¿ya? Bueno, bueno, voy a sacar mi platita. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Así. Ahí está, ahí está. A ver, a ver, creo que voy a... ¿Qué, qué pasó? Vuelvelo a meter, es que lo has metido al revés. Ay, sí. A ver, a ver, vamos a ver. Ahí está. A ver, a ver. De nuevo, ¿por qué me lo has tirado? ¿Qué cosa? Ay, 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 ¿qué pasa? A ver, a ver, vamos a ver otra vez. Ahí está. A ver. ¿Qué, qué pasó? De nuevo, lo has metido al revés. Paseo por acá nomás. Ay, 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 ay. Toma, toma. A ver, voy a sacar cien zonas. A cien zonas, aquí se puede. Un momentito, por favor. Ah, sí, cien zonas. Ay, 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 ay. Ahí. Aquí está. Ay, ay, no, 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 no. Pensándolo mejor, me voy a sacar cincuenta, cincuenta. Ah, cincuenta. Ah, cincuenta. Ah, cincuenta. ¿Qué quiere? Oye, pero de repente me falta, ¿no? Ay, mejor cien zonas. Ya, cien zonas. Cien zonas. Ay, no, 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 no. Yo creo que es mucho. De repente me roban. Mejor cincuenta zonas. Ay, ya está. Oye, pero cincuenta soles. Ay, no, de repente me falta cien zonas. Voy a sacar de una a ver. Ya estoy, ya, ya, ya. No, 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 no. Hay tantos ladrones que hay en la calle. Ay, no, no. Mejor cincuenta. Oye, decíente, piscarajo. ¿Qué me tienes acá, c***? ¿Qué estás pidiendo cien, cincuenta? ¿Qué cosas es eso? ¿Qué te crees, señora? Ay, qué es esto. Señora, señora. Ay, ay, ay. Vida, 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 vida. ¿Qué, qué, 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 qué. Ay, ay, ay. Jacinta, ¿qué has hecho? ¿En qué me estás pidiendo? Primero me dice cien, después cincuenta, después cincuenta, después doce, decí de que, señor, me queda a cabo. Ay, vida, 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 vida. ¿Sabes qué? Yo te mato, jacinta. Ya lo conozco, la capital. Ay, mamacita, mi voz variás.